Este vídeo está patrocinado por G-Round, una plataforma gratuita en la que podréis testear juegos indies totalmente gratis. Todo lo que tienes que hacer es registrarte con el enlace de la descripción, descargarte el cliente de G-Round y empezar a jugar. Hay juegos nuevos cada semana y por cada uno que pruebes y les dejes tu like y tu review ganarás G-Points, los cuales podrás canjear por varios productos como ratones gaming o teclados mecánicos. Recuerdo que G-Round es totalmente gratis. Si te gustan los juegos indies, regístrate ya. ¿Qué tal chicos? Soy Heri y hoy viene un nuevo episodio de primeras impresiones. Bienvenidos a Stick, ¿vale? Que he dicho bienvenido en. Bienvenidos a Stick o a Stick. No sé cómo pronunciarlo del todo. Es una demo que podemos encontrar en G-Round. Recordad, es patrocinador de este canal y de este vídeo. Si queréis jugar este juego y si queréis probar G-Round, lo tenéis en la descripción. Totalmente gratis. Os registráis, os descargáis el launcher y jugáis, ¿vale? Ya sabéis que jugando, podéis dejar una review, ganáis puntos, podéis cargarlas por premios. Muy sencillo. Está explicadito en el vídeo que he puesto antes. Así que si queréis iniciar otro vistacito o visitad el enlace que tenéis en la descripción. Gracias por el apoyo a la plataforma. Llevamos casi seis meses de patrocinios con ellos y soy feliz, ¿vale? Por ello. Es mi único patrocinador y me hace enormemente feliz. A Stick, ¿vale? ¿Qué tengo que decir sobre este juego? Es un Metroidvania, ¿de acuerdo? Muy, muy, muy inspirado en Hollow Knight. Muy inspirado en Hollow Knight, ¿vale? He visto un vídeo simplemente, un pequeño gameplay y me llamó poderosamente la atención y dije, quiero compartirlo con vosotros. El juego podéis encontrarlo, esta demo podéis encontrarla en G-Round y también en Steam, ¿vale? Podéis probarla donde más queráis. Yo recomiendo G-Round porque es mi patrocinador. Más fácil, más sencillo, más bonito, más cercano, más de tú a tú, pero también podéis encontrarla en Steam, ¿vale? El juego saldrá a lo largo de 2023. Creo que no hay fecha concreta, si no me equivoco. Así que, démoslo un vistacito. Yo os digo, está muy inspirado Hollow Knight, salvando las distancias, pero la atmósfera, la ambientación, las ideas... Finalmente tierra, ¿no? Ha sido un gran tiempo en... Bueno, ha sido un largo camino del mar. Este debe ser el lugar del que todos hablan. ¿Cómo debe ser aquí? Después de todo este tiempo, el reino de Aestic. ¿Dónde...? ¿Aquí fue donde pasó tanto tiempo o algo así? Decían que mi ambición era una estupidez. ¿Estaban en lo cierto? Ni siquiera sé por qué he venido aquí. Pero algo parece que me ata a este lugar o algo así. Bueno, sea cual sea la razón por la que he venido, no hay forma... No es momento de volver, no hay forma de volver atrás. Estoy grabando, tengo audio. Pero nada, si hablo muy bajito, muy calmado, ¿vale? Son las 8 de la mañana, es muy temprano. Bueno, está mi señora durmiendo en la habitación de al lado, no quiero despertarla. Vale, yo os digo, recuerda mucho a Hollow Knight, el fondo, la ambientación, los decorados, los escenarios, los personajes, los sonidos, las animaciones, la vida, todo. Es obvio que intenta buscar su personalidad, es obvio que intenta buscar sus propias ideas, pero va a ser un comentario muy recurrente a lo largo del vídeo, ¿vale? Que se parece a... Pero bueno, intentemos juzgarlo, intentemos verlo, intentemos analizarlo por lo que es, ¿vale? El movimiento no me ha quedado convencer del todo, pero bueno. Es una demo, ¿vale? Todo se puede mejorar. ¿No puede ser salto doble? Vale, por ahora no. Saltar. Ah, vale. Tío, tengo ahí, perdón. ¿Por aquí? Uh, la musiquita. Chécame esa música, tío. ¿Un segundo? He subido un poquito el volumen. Es un sintetizador, ¿no? Ahí va. Ataque aéreo, ¿vale? Uh, no me ha gustado mucho esa animación del alma. Ataque vertical. Hacia arriba, hacia abajo. Colección, no tenemos nada. Uno de 50, ¿vale? Está lindo, ¿eh? A pesar de todo. También te digo que un juego se inspire mucho en otro o directamente copie ciertas cosas no es malo per se siempre cuando el resultado final sea bueno, ¿vale? Para mí. Para mí, el fin justifica los medios. Quizá no en todos los casos, pero si el resultado es bueno, yo me doy por satisfecho, ¿eh? Prefiero tener a no tener. Consumir poción. No se falta, ¿no? Estoy a tope de vida. ¿Esto qué es? Ah, vale. Una plantita de almas. Vale. Supongo que las almas os serán para mejorarte alguna habilidad o para comprar cosas. Pero para comprar cosas no tendría 50... No tendría sentido que esté limitado a 50, ¿no? ¡Hostias! Vale. O sea, el combate, las animaciones de combate, el... La recepción del daño y todo eso, quizás son animaciones que haya que pulir. Pero por lo demás, mira el mapa. Bubble Woods. Ah, pues tienen las piedras. Ah, mira. No está muy claro dónde cambias de pantalla. Porque fíjate, aquí podría ser perfectamente un muro. Pero como tiene una pequeña abertura, tú dices, bueno, igual es un camino de ida. Pero igual no queda muy claro el mapa. ¿Esto se puede...? Vale. Ah, son como los pinchos del Hollow Knight igual, ¿eh? Como te pinchas, fade en negro y... Y para atrás. Vale. No sé seguir por aquí. A ver. O por el camino de la derecha. Podríamos haber ido por cualquiera de los dos. Me gusta eso, ¿eh? Toma decisiones, elecciones, Metroidvania, un poquito de backtracking. Lo que yo juzgo más según Metroidvania... I see... Glyph's Place. Miss Cave. Ok. ¡Hasta un colega! Lo que más jugo yo en un Metroidvania es la capacidad de backtracking, ¿vale? El que te hagan volver atrás con nuevas habilidades para alcanzar lugares como esto, ¿vale? Que esto lo dejar aquí, tú te olvides y más adelante digas, hostia, si tengo un doble salto. Había una zona al principio, ¿sabes? Voy a volver. Eso me encanta, tío. Te ves muy sano, ¿no? Me gusta el hecho de que no quieras matarme. Siempre pensé que I see era el único lugar... No, la única persona pacífica en Bubble Woods. ¿Ves aquellos no sé qué? Ahí es donde vive. No está en casa en ese momento, sin embargo... ¿Por qué no vuelvas luego? Los visitantes son muy raros, así que estoy feliz de invitarte. ¿Vale? Los sonidos, ¿veis? Ese sonido, esa voz. A ver, está claro que Hollow Knight es uno de los grandes influyentes o el diría que más en los Metroidvania actuales. ¿Vale? Pero de lejos. Y ya no solo en los Metroidvania, en cualquier juego de plataformas, aventuras, tienes mucho donde inspirarte. Cueva de la niebla, ¿no? Pero el mundo así lleno de bichos... Parece como un ecosistema o un... Sí, un ecosistema en miniatura, ¿no? Como un mundo cuántico de bichos. Buenas tardes. Es increíble. ¿Tú eres Aulat? El reino de Esti. Puedes llamarme Aici. Mi casa no está lejos de aquí, así que siéntete libre de ir, ¿no? Bubble Woods, no sé qué, como pensabas, ¿no? Este monumento representa la grandeza de la niebla... No, la diosa de la niebla. Ella nos está mirando desde los bosques, no sé qué, bla, bla. Vale, tenemos dos caminos. ¡Hostias! Y me he dejado un camino abajo todavía, ¿eh? Un nuevo viajero por fin encuentra el camino al reino de Asti, bla, bla. Te estarás preguntando a ti mismo por qué te estoy contando esto. Bien. ¿Cómo romper los fragmentos de la cima? No sé qué. El espíritu del corazón, por supuesto. Puedes interactuar con el altar. Quizá deberías visitar en algún momento. ¿Cuánto? Spirit Heart. Ah, es como un teleport. Es como un desafío esto. Es que me encantan esas voces. Me recuerda tanto, tanto, tanto Hollow Knight, tío. Tanto, tanto, tanto. Y es bueno, ¿eh? Me está recordando Hollow Knight para bien. Sé que hay cosas que hay que pulir, sé que hay cosas que están como muy... muy vagas, pero es bonita la sensación que me está transmitiendo. Realmente has venido. Te ves como él. Te pareces a él. Este reino es solo para ti, ¿no? Algo así. No temas venir aquí a descansar. Algunas veces tu mente es un lugar seguro. ¿Qué es este lugar real? Has venido a este lugar por una razón, ¿no? No pases mucho tiempo pensando en lo que ya se ha ido. Encuentra tu camino. Vale, no sé muy bien se ha ido el NPC. No sé muy bien qué es ese lugar, la verdad. ¿Y esto? ¿Qué coño? Un desafío esto. Me lo rusheo, ¿eh? Coño. Es que, a ver, hay un problema que es que cuando salto y pego, el personaje hace esa especie de espiral, ¿sabes? Me gustaría que atacase hacia adelante aún saltando. ¿Qué? 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 ¿Puedo curarme? Hostia, te curas uno solo. Claro. Ha recogido el fragmento de la mente anterior o algo así. Un recuerdo de lo que una vez fue. Me costó el combate porque, como os digo, me gustaría pegar así hacia adelante cuando salto, pero cuando salta el personaje hace esta espiral. No tiene mucho sentido. Me gustaría poder pegar hacia adelante, ¿sabes? Y ni siquiera dirigiendo el ataque lo hace. Cositas. Cositas. No os preocupéis. Bueno, por aquí no puedo ir. Nos hace falta un salto doble. ¡Yiii! Backtracking. Thank you por el backtracking. Me encanta. Ahí tampoco podemos hacer nada. Buenas tardes, amigo. ¿Qué pasa cuando llegas a 50? ¿Subirás de nivel? Miss Cave. Esto es malo. Esto es un pincho. Espérate, hagamos una cosa. Vamos a volver al camino de abajo. ¿Vale? Sé que está un poco lejos, pero vamos a volver al camino de abajo. Me da mucha curiosidad por lo que me he dejado ahí. Más para allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostias! Nos piden dinero para entrar aquí. ¿Qué pasa? Pues justo tenía, ¿eh? Ahí va. Toda la boca. Vale, me gustaría que cambiase en eso, ¿eh? El ataque espiral ese. Con un ataque hacia adelante. No podemos hacer nada aquí. ¡Ah! No llego. Vale, pues nada. Está claro que por aquí no es. Nos pedían 30 para entrar aquí. Yo pensé, igual subes de nivel, pero no. Parece que tienes un límite de almas que puedes llevar encima y esas almas o las gastas o las pierdes. Ok. Pues volvamos para arriba, entonces. Buenas tardes. De nuevo. Qué maravilla esto de poder pausar, ¿eh? Me flipa, tío. Esto que es roto aquí no sé muy bien por qué ni para qué. Vale, voy sobrado. Por cierto, no lo he mencionado, pero el movimiento del personaje se siente muy bien, ¿vale? Se siente un pelín tosco como si el personaje pesase más de la cuenta, pero es jugable, ¿vale? La música igual está un pelín más alta que el juego, pero yo por buscar cosas negativas. Uh, el templo de la mente este, ¿no? Spirit Heart. Aquí posiblemente vayan viniendo NPCs o algo así. Es muy posible que aquí vayan viniendo como NPCs al templo este. Aunque supuestamente es tu mente, ¿no? Nos vemos desde un camino atrás. Uh. Hey, mi nombre es Oddfree. Encantado. Es una especie de situación. Quizá puedas ayudarme. Quizá, bueno, como quizá sepas, nosotros, los Oddguys, viajamos a este reino, no sé qué, el nihilismo. El problema es que aquí soy muy, muy feliz. No creo que... en algo más, no sé qué. No puedo abandonar mi causa. Necesito cambiar mi mente de algún modo. He pensado en algo como un trauma. Puede ser, no sé qué. Algo saltando a esos pinchos frente a mis ojos. Nunca te pediría que hicieses algo así. ¿Hició algo? Eso fue incómodo, ¿no? ¿Por qué demonio lo hiciste? Y la peor parte es que no siento, no me siento nihilista. De hecho, creo que nadie debería hacer algo así. Quizá debería aprender de un verdadero experto. Voy a ver... ¿Cómo? Me vuelvo a Oddward. Es un verdadero maestro de no sé qué. Ten cuidado. Y por favor, no toques esos pinchos de nuevo. Vale, pero... ¿Hay algo por aquí? No. Estaría guay que si lo hiciesen más veces el tío se rayase la cabeza. No, por favor, para. Supongo que se ha ido, ¿no? El ratón aquí en medio de la pantalla, perdón. Se ha ido, vale. Nos hemos dejado un camino, ¿no? Sí. Toma, Toto. Ahí estamos. Yo creo que eso simplemente son cosas destruibles del escenario, ¿no? Has activado una runa misteriosa. Había alguien arriba, ¿no? Ahora es capaz de hacer la danza de la niebla. ¿Cómo? Vale, 30, 50, no sé qué. ¿Qué es la danza de la niebla? ¿Qué es la danza pero no sé, no puedo verlo. ¿Cómo la hago? Controles, vale. Saltar, atacar, interactuar, poción, mapa, miss dance, right trigger. ¿Qué es right trigger? Ah. Ah, un salto alto. No entiendo. Hostia, pero complicado eso, ¿eh? Pero es un salto hacia arriba simplemente. Vale, espérate un momento que no estoy comprendiendo esto. Ah, que puedo tirarlo en el aire, vale. Puedo tirarlo en el... Joder, es que falta algún tutorial aquí, ¿eh? Vale. Falta algún tutorial, coño. Vale, ok. Nada, facilito, cabrón. Regulera la ratita, ¿eh? Malita. Diosa de la niebla. Ah, no lo diría. Habría dicho que era una... Ay, déjalo. Eh, no olas mucho, ¿no? No eres muy hablador. Eh, no sé qué. Mis conocimientos. Vale, eres una hula. Deberías saber cómo controlar la niebla. ¿Qué es la niebla? El recurso de mi poder. La fuente del poder mismo. Ten cuidado. La corrupción se está expandiendo de nuevo. No es la primera vez que experimento algo así, pero, vale, fue hace mucho tiempo. Tengo que irme. Necesito ayudar a un viejo amigo en las salas de Neicha. Tengo un buen sentimiento contigo. Vale, deberías irte. Se y Zawuf. Me encantan esas cosas. Es una de las cosas que más me gusta de Horror Night. Y mira que es una tontería, que es cuando hablas un personaje. Se y Zawuf. Eso, tío. Esa pequeña línea de diálogo me encanta. Vale, supongo que ya no está, ¿no? Ah, sí, sí que está la... La tía aquí. Ey, ¿por qué no puedo ir? Está llorando ese. En serio, tengo que volver por aquí, tío. ¿Para qué cojones me hace recorrer todo esto? Vale. Vale, pero ahora con esto tenemos mucho donde llegar. Podemos ir a la casa. El tipo aquel... De hecho. Venir, hijo. Ah. ¿Por resetear salto? No. Es raro, ¿no? Que en lugar de un salto doble o un dash te dan un gigasalto. A ver si puedo hacer algo aquí. Igual. Un super salto, tío. Me gusta. ¿Qué había por aquí que no podíamos acceder? No hay ninguna sala secreta, ¿no? No parece. Vale, parece un camino sin salida. Vámonos. ¿Habrá voces en este juego? Uy, va. Susto. Vale. Nah, tío. Yo soy pro, ¿eh? En la zona de abajo no podíamos seguir. Nos hacía falta esto. Y también podemos para llegar a la casa del... del otro, ¿eh? Del que está aquí. Vale, ¿por qué no podemos continuar por este lado? ¿Qué había por aquí? Joder, tengo una memoria de pez. Horrible. Ajá. Así que podemos ir por aquí. Let's go. ¿Abrazar las secretas? Buenas, Jerez. Tiene pinta de que es para volver esto, ¿no? West Coast. Vale. Para Jerez. Es para volver. Es un lugar... Es un camino de vuelta, sin más. Creo. Sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y ese sitio? ¿Qué había aquí dentro? ¿Otro desafío? ¿Y esto no estaba antes? Entiendo que si me caigo me puedo morir. Pero estos enemigos son muy injustos porque no hay como pegarle. Ahora. Vale. Con calma, ¿no? Es muy difícil, ¿eh? Se puede hacer. Con calma se hace. ¡No! Así me mato. Vale, pues estoy fuera, ¿eh? Me quedo una vida. Es que lo de la... Lo del ataque en espiral me toca... ¡Los cojones! Vale, despacito. Es que es muy complicado. En serio, con el ataque en espiral es muy difícil. No puedo, tío. Es muy complicado eso, ¿eh? ¿Por dónde era? Por ahí. Vamos a volver para allá. Va, round two. Esto es fácil, ¿eh? Los difíciles son los grandotes. No, me han rodeado. Gente. Es una fumada, tío. De verdad. Es muy difícil. Vale. Ni tan mal. Cuidado. Vale. Igual si dejamos de llorar no lo hacemos bien. Vale. Si no lloramos nos lo hacemos bien. Baiteamos. Baiteamos. Si dejamos de llorar nos lo hacemos sencillo, ¿vale? Vale, vámonos. Saldremos por el lugar que abrimos, ¿verdad? Sí. Y tenemos un fragmento más que no sé para qué son, la verdad. Pero lo tenemos. Vale, hay que ir a la casa del tipo aquel, ¿no? Coño. No tengo por qué matar a todo el mundo, tío. Tengo ya esto petado. Backtracking, ¿no? Backtracking, chaval. Buenas tardes. Eh, pequeño Vlad. Este pequeño... Bueno, este humilde lugar es mi casa, ¿no? Es nuestra casa. Nuestro hogar. ¿Has conocido a mi amigo Clip? Vale. He vivido aquí durante muchísimo tiempo. Vale. Me ayuda a mantener mi cordura. Veo que tienes un mapa. Puede ser de gran utilidad para viajar entre los bosques. Bla, bla, bla. Créeme, conozco estos lugares mejor que nadie. Ten cuidado. Vale. Tengo una pregunta, bla, bla, no sé qué. ¿Qué hay aquí? ¿Esto es una tienda? Es una foto de Aici y una mujer. Se ven felices. Supongo que es Lore, ¿no? Vale. ¿Me cuentas algo más? No. Sí, peace. No puedo llegar allá arriba. Ya está. Sencillo, rápido. Sin mucho texto, sin mucho... sin mucho drama, ¿no? Gente. Ya soy un experto cargándome estos cabrones. Tampoco te creas. Tampoco te creas. Podemos ir por arriba, supongo, ¿verdad? A ver. No. No parecía, pero no. Aquí sí. No hay frame de vulnerabilidad. No tiene que ver cuando recibes daño tienes un pequeño margen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieren matar a Aici? Todo aquí es horrible, ¿no? La muerte es inevitable. ¿Qué dices, loco? ¿Quieres ayudar no sé qué? ¿Esa trampa a intentar matar a no sé qué? ¿No es una buena persona? Oph ha hecho esa trampa para intentar matar al ermitaño. Los brazos de Oph son muy débiles para activar la trampa. Por favor, activala tú. Te ves fuerte. Eso hará que Oph sea feliz. Muchas gracias. Eres una buena persona. Y un asesino. ¿Me he cargado al... al viejo? ¿Me he cargado al viejo? No te creo. ¿Qué es eso? Ah, es un doble saldo. ¿Me he cargado la casa? ¿Ya no están aquí? Hostia, qué turbio eso, ¿eh? Full Hollow Knight, realmente. Vale, estoy mirando a ver si está el NPC aquí. Hostia, que... Claro, puedes romperlo o no. Es tu decisión, ¿no? Upper Misc Cave. Vale. La cueva de la niebla superior. ¿Otra vez esto? Igual está el viejo aquí, como lo he matado. No. No sé qué es esto. Yo supongo que más adelante lo sabremos, ¿verdad? Pues espérate. Hay más camino para arriba. ¡Ay! Buen plataformeo, me gusta. Hola, he encontrado Oddware, es lo mejor, no sé qué. ¿Qué coño? Puedes utilizarlo como plataforma, ¿sabes algo útil allá arriba? Qué chulada, tío. Se puede llegar. Ah, he cruzado. ¿Otra vez el templo este? Coño. ¡Gerir! ¡Hijaos de puta madre, Gerir! Ah, tengo tope ya, tío. Supongo que se puede aumentar el tope, ¿no? Me voy a combo. Estoy en la mierda, ¿eh? Uf, gracias. Eres tú. Dice, Off estaba feliz de volver a casa después de matar a ese ermitaño. Pero entonces, Off ha sido atacado. Ha sido una pequeña criatura. Está sobrecogido. Off está triste de nuevo. Tienes que esperar, madre. ¿Se viene vos? Está guapísimo un vos acá. ¡Es el amigo que está enfadado! ¿Qué hijo de puta eres? Un hijo de puta yo, en verdad. Es el chiquitín al que... El chiquitín que está con el otro, ¿sabes? Es el chiquitín que estaba con el otro, tío. Como matamos al ermitaño... Hostia, puta. ¿Qué pasa si no lo haces, tío? Es un charme, o sea, es un amuleto, ¿no? Hay un texto en la tumba. De icy to glip. Recuerda que siempre seré tu amigo. Medio hora de juego y ya me ha destruido emocionalmente. Sello del pecado. La cantidad de pecado que puedes llevar se ha aumentado. Ah, 75. Parece que hay una voz en tu cabeza. Dice solitario. Tu decisión te guía... Guía tu camino. Sacrificios deben hacerse. No sé qué. Vete al oeste, o algo se ponía. A ver. ¿Hay algo nuevo aquí? Ahí sí. ¿Dónde está? Este no es el lugar... Vale, ¿no es este el lugar donde vienen los muertos? No era consciente cuando morí. Realmente... Ya estaba muerto cuando me asesinaste. Está bien. No me lo tomó personal. Hostia, qué duro. Es el mío. Lo sé, lo sé. Alguna vez te sentirás sobrecogido, ¿no? Dice... Al final... Lo haces por algo mayor, ¿no? O por el bien mayor. La búsqueda de poder no es necesariamente mala. Al final... Es lo que haces. No sé qué. Activo no es una misteriosa. Force of Mist. A ver. Poder nuevo. Left trigger. Vale. Me tira un pedo, ¿no? ¿Esto qué es? 50 y esto me cuesta 30. Voy a comprarlo caro. ¿Qué es eso? Voy a comprar un zumo de naranja. Está caro el zumo, ¿eh? Dos fragmentos. Un bombón. Si quieres abrir esta puerta necesitarás al menos cuatro fragmentos. Ah. Aquí vas... ¿Esto es como una tienda o algo así? Otra runa. Counter technique. Perdón. Right shoulder. ¿Qué es right shoulder? Ah. Counter. Qué guapo. Hostia. El juego... Escúchame. Me está volando la cabeza. Hostia. Me ha hecho sentir muy mal lo de matar al viejo, tío. Gente, me está volando la cabeza. Lo voy a dejar por aquí. Vale. Es inevitable pensar o es inevitable decir o comentar que se ha copiado mucho. Bueno, copiado. Se ha inspirado más de la cuenta en Hollow Knight, ¿vale? La ambientación, el mundo, los secretos, ese mensaje que subyace tras otro de los personajes, esa historia, ese background de cada uno de ellos, la personalidad, las voces, los sonidos, la música. Todos... Una gran inspiración de Hollow Knight, ¿vale? Es como si quisiese ser un sucesor espiritual. Y en parte bonito. Lo hace bien. ¿Vale? No lo hace mal. Quizá hay muchas cosas que pulir. El combate, el movimiento, las animaciones, son cosas que hay que pulir todavía. Se puede trabajar en ello. Pero me ha gustado mucho, ¿vale? Las tomas de decisiones y el mapeado me ha gustado bastante. El mapa no se siente artificial, se siente bastante bonito, se siente bastante trabajado. El backtracking me ha gustado mucho. Y el logro de los personajes por ahora me ha gustado. El que puedas me gustaría muchísimo, muchísimo. Y esto es algo que me tenéis que decir vosotros si jugáis la demo. Es qué pasa si no activas la trampa. Si no activas la trampa, puedes avanzar y coger la runa no matando al viejo y no enfrentándote a este. No lo sé, ¿sabes? Pero me ha gustado. Voy a jugar la versión final, seguro, ¿vale? En mi canal secundario que está en la descripción cuando salga. Así que échale un ojo. Y también a G-Round, ¿vale? El patrocinador de este vídeo y de este canal también en la descripción. Gracias por apoyar el vídeo, déjate un like y nos vemos. Chao.